Ahora pasamos a hablar de un organismo que trae esperanzas al mundo de la medicina y a la ciencia en general. Los onicóforos son organismos con características que sorprendieron a la comunidad científica mundial desde fines del siglo antepasado. La cadena Repetel de Costa Rica nos cuenta lo que está investigando un grupo de científicos que se encuentra a la vanguardia de un estudio sobre ese animal. Un científico suizo de apellido Violet descubrió en Costa Rica en 1890 un animal nunca visto. Lo envió a Francia donde le dijeron que era un onicóforo, un extraño animal que llenaba de misterios a la ciencia. Luego del hallazgo en Costa Rica no se volvió a hablar del espécimen hasta 100 años después, cuando el entonces estudiante de biología Bernal Morera se interesó por la especie y junto al biólogo Julián Monge Nájera se convirtieron en los líderes de la investigación de esta especie. Cuyo nombre técnico es onicóforo y que representa un organismo que no ha cambiado mayormente en más de 500 millones de años. Según los expertos este podría ser el primer animal que estaba en el mar y por sus propios medios pudo levantarse sobre la tierra firme y caminar sobre ella. Incluso los investigadores creen que los onicóforos son el eslabón perdido entre los gusanos de mar y los insectos que poblan la tierra. Es el punto medio entre ambos grupos. Las investigaciones empezaron a maravillar al mundo. Tiene sin embargo una característica que nosotros asociamos con el ser humano, que es uno de los organismos más avanzados que existe, el hecho de tener una placenta que conecta a la madre con el bebé. Estos animales acá en Costa Rica no ponen huevos, el bebé nace directamente de la madre con su placenta. Tanta de la fama de Costa Rica por tener este animal que anualmente la Universidad de Krill en Alemania hace una expedición a este país centroamericano con los mejores de sus alumnos y los trae como premio para que conozcan al fósil viviente. Pero la llegada del nuevo siglo trajo más resultados. Los onicóforos son los únicos animales en la tierra que fabrican una red en el propio momento en el que cazan su presa. Es un tipo de goma que dispara y atrapa. El onicóforo consume totalmente a su víctima y una vez que lo hace, se vuelve a comer la red que tendió. Pero otro gran descubrimiento llegó. En el Atlántico costarricense se descubrió al onicóforo más grande de la historia del planeta, medía 22 centímetros cuando lo normal son 3 o 4 centímetros. En este momento se estudian sustancias de los onicóforos que en el futuro se podrían utilizar en microcirugías en los ojos y el cerebro. Este es un informe de Abraham Rodríguez de Repretel de Costa Rica, para El Mundo Informa.